Un gran saludo a todos. Historia del cristianismo del profesor Mujer, exdirector y adjunto de Historia Eclesiástica de los Seminarios de Teología Bautista de Recife, Río de Janeiro, Brasil y del mexicano del Paso de Texas, Estados Unidos. Interesante el libro de hoy y el doctor Mujer enseñaba esta materia por más de 30 años, la historia del cristianismo, habiéndose interesado en ella desde su juventud en la universidad y en el seminario. Ha sido director de los Seminarios Teólogos Bautistas de Recife, Río de Janeiro y por algún tiempo en el que existió en el Paso de Texas. La obra forma parte de una serie de tres tomos que abarcan los movimientos más importantes ocurridos desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días en forma que refleja los pensamientos y creencias e interpreta los actos de quienes conscientemente o inconscientemente hacen esta historia. El autor ha dedicado casi toda su vida en el estudio de este campo. Vamos a ver la Inquisición, la famosa Santa Inquisición. Y para el doctor Mujer, ¿qué era desde el punto de vista de la historia del cristianismo? Las disensiones siempre crecientes en la iglesia provocadas por la vida desordenada de los papas obispos fueron consideradas como herejías y éstas eran un pecado mortal, crimen horrendo que urgía reprimir a toda costa. Solo un instrumento como la Inquisición podía satisfacer las exigencias del caso. Había sido por mucho tiempo encomendado a los obispos el deber de descubrir a los herejes y procesarlos durante el siglo XII. Así como floreció espontáneamente la inmortalidad de la iglesia católica, creció también el movimiento de disidencia. Este estado siempre progresivo necesitaba la represión seria y sistemática ya por medio de los predicadores o por la fuerza civil. El tercer concilio de Letrán en 1179 decretó la persecución sistemática de los herejes distribuyendo este trabajo por cartas episcopales. Los propios legos eran obligados bajo juramento a dar todas las informaciones que pudiesen en ese sentido una vez que sospechasen o tuvieran la idea de que alguien y los obispos eran obligados a proceder contra los que violaban este juramento bajo pena de excomunión y destierro. El cuarto concilio de Letrán en 1215 decretó que los gobernadores seculares confiscasen los bienes de los herejes y después los ejecutasen bajo pena de ser ellos mismos excomulgados, dispuestos de sus cargos y privados de sus saberes. Todos los que protegían a los herejes eran condenados y a los sospechosos les eran dado el plazo de un año para que presentasen pruebas de inocencia y en caso contrario eran condenados como herejes sujetos a las mismas penas. En 1933 la Inquisición fue declarada a un departamento especial del gobierno papal y entregada a los dominicanos, dominicanes, con toda la autoridad para que procediesen despedadamente contra todo aquel que cayese bajo su acción. Los bienes confiscados a los herejes eran repartidos entre los informantes de ahí que muchos se ofreciesen para ser espías y falsos testigos. El rigor de este tribunal sanguinario era tal que a los infieles acusados no se les permitía siquiera conocer a sus acusadores o falsos testigos. Esto daba lugar a que el oficio de espionaje se hiciese más fácil visto que era posible acusar a quienquiera que fuese sin el riesgo de ser conocido. El resultado efectivo de la Inquisición en cualquier país dependía del mayor o menor grado del servilismo de los gobernantes seculares al papa. Los países latinos, Francia, España e Italia fueron los pueblos donde este fatídico tribunal hizo mayores proezas debido al fanatismo católico de sus gobernantes y súbditos. No se respetaba al rico ni al pobre, al criminal ni al inocente. Todos los que incurriesen en la ira de los detentadores de esta empresa demoledora sufrían muerte atroz. Si no se les era posible defenderse al gusto de los inquisidores, mujeres sin defensa, con hijitos en los brazos eran llevadas a las hogueras sin que sus lamentos alcanzasen a conmover a sus verdugos. No pretendemos registrar todos los actos criminales de esta intervención papal sino que limitaremos al mismo las narraciones porque dichos crímenes son del dominio universal. Los países donde la Inquisición nunca alcanzó gran perversidad fueron los teutónicos. Sin embargo, muchos fueron sacrificados por su causa. La iglesia católica romana jamás se purificará de la mancha de estas tragedias sanguinarias. En cuanto a los efectos de la Inquisición podemos mencionar todos aquellos que directamente tomaron parte de este trabajo quedaron de tal modo embrutecidos que nada los conmovía. La Inquisición luchó enérgicamente contra todos los actos de la ley civil contra toda administración llegando casi a anular completamente los beneficios y esos efectos del derecho romano cristianizado había producido en los primeros tiempos y los hombres se volvieron fieras los sentimientos humanitarios que caracterizan a un pueblo civilizado pasaron a ser de menor importancia. Estimuló e intensificó poderosamente el disentimiento de la jerarquía que de otro modo no podía dejar de ser considerada como idea anticristiana por aquellos que conocían algo del evangelio obligó a diversos grupos de cristianos evangélicos a perfeccionar su organización y a emplear métodos secretos de propaganda religiosa. Poco destruido este libro Historia del Cristianismo espero que te haya gustado que me dejes en tus comentarios cual otra historia de la Santa Inquisición nos puedes dejar aquí ¿Crees tú que existen secuelas de la Santa Inquisición? y en tu país cómo fue el asunto de la Santa Inquisición comparte con un amigo dale like si te gustó este video hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!